Y el vídeo de hoy lo voy a titular delito de odio. A ver, vamos a ver. Hay gente que no entiende por qué el ayuntamiento, con el actual alcalde, me organiza fiestas con discoteca móvil delante de mi casa sabiendo que soy bautista Asperger para joderme. A ver, esto no lo sabe todo el pueblo, pero esto es porque el alcalde me denunció a mí porque escribió una cosa en el periódico que era verdad, bueno, la verdad es que todo el pueblo la sabía. Y a mí me llevaba diciendo el PP, ponlo, 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 ponlo. Y estuve ocho años sin ponerlo. Mal por mí, por un periodista de mierda, por no ponerlo. Pero bueno, cuando el alcalde, la prima del concejal, etc., encima me insultaron, dije, pues voy a ponerlo. Lo puse y me denunciaron diciendo que era falso de toda falsedad y que injurias y calumnias. Y me llevaron a juzgado. O sea, yo no les llevé a ellos a juzgado, me llevaron ellos a mí por publicar una cosa que estaban haciendo, que hemos visto a todo el mundo. A ver si lo tengo que decir yo, quién actuaba en las fiestas, de quién es familiar, etc. O quién hace los trabajos en... Bueno, pues creo que no hay que decirlo porque lo sabemos todo el pueblo. Pariente D. Bueno, pues por publicar eso, dijeron que era falso lo que publicaba. Bueno, todo el pueblo vimos actuar en las fiestas a quién actuaba en las fiestas. Y todo el mundo vemos en las obras a quién hace las obras. No hay más que hablar. Pero bueno, dijeron ellos que era falso y me llevaron al tribunal. Me llevaron ellos. Yo no quería ir. Me llevaron. Y me dejó la jueza. ¿Eso es verdad? Y digo, sí. ¿Puedes demostrarlo? Sí. ¿Puedes llevarlo al testigo? Sí. Mandé a media docena de personas. Fueron al testigo. Declararon, dijeron, gané el juicio. Entonces, le jodió. A ver, yo no tengo la culpa de que me denuncies y me mandes al juicio. Y que la denuncia sea falsa y que pierdas. A ver, pues yo puedo decir que ha venido Jesucristo y dio aquí el concierto y la verbena. Pero no era Jesucristo. Entonces me dices, ah, es falsedad. Vale. Pero si digo, yo he actuado tal y esa persona ha actuado en un escenario ante el público, pues es cierto. Y ha actuado de DJ y tal. Digo, vale. ¿Era mentira? No. ¿Era verdad? Coño, le vimos. O sea, ¿qué dije yo? Pues lo que vimos todo el mundo. Oiga, yo no dije nada que no se viera, o que no sepa todo el pueblo. Bueno, que otro día, igual todavía me tiran más de la lengua y me hacen hablar de que si eso es o eso no es. Yo qué sé. Fíjate el escándalo que se ha armado con el hermano de Ayuso. O con el primo de Almeida. Que igual termina todo archivado, nunca se sabe. Oye, que igual no... Tanto criticar al PP, al hermano de Ayuso. Que Ayuso es una no sé qué, porque... Y digo, oye, pues igual es legal que su hermano. Oye, que igual... Yo no digo... En fin, no me meto más ver en generales. Yo dije, me denunciaron, perdieron el juicio. Lo recurrieron, lo volvieron a perder. Hay una cosa que se llama libertad de prensa, aunque alguien no lo sepa. Libertad de expresión y libertad de opinión. Incluso yo lo podría haber dicho de forma así, como hace los amigos, que no. Lo escribí pequeñito, escondido, en una esquinita, en una página par, que no se veía ahí abajo. Pero bueno, quisieron llevarlo para que lo leyera la señora juez. Yo qué culpa tengo. Igual la sentó mal que lo leyera. Pues no haberles llevado al periódico con la denuncia. Si no me denuncias no llega al juicio. Bueno, y desde entonces me destrozan la plaza y me traen la música para joderme. Porque saben que soy autista y me molesta. O sea, vale, yo entiendo perfectamente que estén cometiendo un delito de odio y que hayan hecho destrozar esta plaza para joderme a mí. Porque perdieron el juicio. A ver, es que esto lo comprendo. Otra cosa es que sea ético y moral lo que están haciendo. Y que engañen al músico, al DJ, a la orquesta o engañen a quien quiera engañar haciéndole creer que las fiestas del pueblo han de empezar a las 12 de la noche, acabar la verbena a las 4 y de 4 a 9 de la mañana le ponemos unos altavoces en frente de la casa del periodista para joderle la paz. Porque sabemos que es autista y sabemos que le molesta el ruido y de esa manera le queremos joder en venganza a perder nosotros el juicio. Bueno, pues como sea esto, así como he dicho, igual tengo que ir a denunciar estos hechos porque me parecen delito de odio. Y bueno, entonces veremos a ver qué dice un juez o no. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.